vamos que me voy a venir ahora voy a arrancar la moto y va a venir vamos Beto hola papá vamos a dar una vuelta en moto ven vamos vamos porque si no le abrazo a la moto que a vos te va a dar celo ahí está mira mira esos chicos mira esos chicos como te filmas no te gusta eso dame un besito la caseta la vez pasada sacó una nota muy linda que me hicieron este Beto es un lorito que tengo yo hace 8 años que ahora me cambié de casa y este bueno el lorito es un es un lorito que entablamos una relación muy muy estrecha este y sobre todo en los últimos dos años que yo vivo solo y este llegamos a tener una relación con él muy buena y hasta un punto donde uno no sabe que no se imaginaba que puede llegar a demostrar un animalito tanto cariño y tanta unión entre los dos será porque uno nunca tiene la oportunidad de hacerlo seguía a todos lados bueno esa es la particularidad que te dejaba con los ojos abiertos siempre él ha estado con las alas largas yo lo tengo, me lo han regalado de chiquito y siempre lo he tenido suelto y hasta que un día me empecé a seguir en la moto que no lo podía creer y bueno la gente como han hecho una nota en la nota anterior que han hecho un debate será verdad o será mentira por una afirmación que tengo yo que todo el mundo me decía de todo menos que era verdad la gente lo conoció pasé a ser el hombre del loro me dio una pesadilla y bueno resulta que me cambié de casa hace un mes y él estuvo 10 días aproximadamente acá pero no estaba muy bien ambientado porque en la otra casa era el dueño de la zona pero me confió demasiado y de golpe un día hace dos miércoles atrás a las 7 de la mañana salió volando porque él vivía en un ficus más grande que yo tenía ahí y a la mañana salió volando gritando como lo hacía siempre y un poco más tarde cuando yo salí afuera le silbé y nunca más y acá estoy pegado a un country muy grande que puede haberse desorientado espero que no lo hayan trampeado o que no lo hayan cazado bueno lo que pido es estoy dispuesto a pagar una recompensa generosa a quien me pase el dato de si alguien lo tiene me gustaría que lo tengan cosas de poderlo recuperar y el lorito va a estar sufriendo mal con otra persona porque los loros no se amansan con otra persona y menos cuando ya son grandes entonces él solo va a estar extrañándome a mí y yo también lo extraño mucho y bueno les pido por favor que me llamen al 1-558-799-86 y les agradeceré el dato y sería muy feliz si lo puedo recuperar tengo todas las esperanzas sé que la Gaceta llega a mucha gente y en la calle Junín en Tucumán al 600 eso es importante que me pasaron el dato la vez pasada que yo fui ya llegué tarde hace dos sábados atrás en la calle Junín al 600 me llamaron a decirme que había un lorito en un naranjo de ahí de la calle y que uno de los cuidadores de autos lo estaba tratando de bajar y se voló se asentó en el hombro de alguien este se asustó y se fue por ahí y estaba en la vereda ahora quizás alguien que pasó por ahí y que tenga buena onda con los animales lo tiene este no es un animalito para tenerlo encerrado ni mucho menos aunque le hayan cortado las alas ya le crecerán pero yo les agradecería mucho que si me lo devuelven Betito ay pobrecito mira ay está el lorito ya está estaba asustadito bueno bueno vamos a volar